Mierda Hola, muy buenas. Lo que ha declarado el señor Blesa en el juicio que se está llevando a cabo por prevaricación contra el juez, el pidió José Silva, me ha conmovido. Y me imagino que no solamente a mí, sino también a cientos y cientos de preferentistas, de canallas preferentistas. Y estoy seguro también que a cientos de miles de españoles que están viviendo unos momentos, vamos a poner unos momentos así, por culpa precisamente de esos humildes y honrados trabajadores que han estado durante tanto tiempo presidiendo y dirigiendo esas cajas por las que España ha tenido que pagar tantos cientos de miles de millones de euros y que nos han llevado a la situación en la que estamos. A esos estoy seguro que también les ha conmovido las declaraciones del señor Blesa, que ha dicho textualmente que ha sufrido mucho personalmente, profesionalmente, que su familia ha sufrido mucho, por supuesto, y que para su prestigio ha sido horrible. Estoy de acuerdo, seguramente que ha sufrido mucho a nivel personal, porque por supuesto el sufrimiento es un sentimiento íntimo y cada uno sufre porque le da la gana. Estoy seguro también que su familia ha sufrido porque no es un plato de buen gusto ver como tu padre, tu primo, tu marido, tu sobrino, tu quien sea, va a la cárcel siendo un honrado trabajador. Estoy seguro que su familia también lo ha pasado mal. Pero que haya afectado a su prestigio, eso ya lo pongo yo un poco... ¡Qué prestigio! ¡Qué prestigio! Si el señor Blesa, que yo sepa, si hubiera sido por sus méritos y no porque fue compañero del señor Ansar, más conocido como el señor Aznar, no habría llegado en Caja Madrid más que apoderado de su cursal. Y en cambio llegó al consejo sin pasar por la casilla de salida. En fin, bueno, pues pongamos cada cosa en su sitio. Vamos a hablar con un señor que dice que es asistente social y que se ofrece a echar una mano al señor Blesa que está sufriendo y ha sufrido tantísimo. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que usted ofrece al señor Blesa? Pues yo es que soy asistente social y estoy especializado en cuidados paliativos psicológicos. Así que de forma completamente voluntaria y gratuita porque me imagino que el señor Blesa estará pasando un momento duro económicamente debido a todo lo que está sufriendo y puedo ir todos los días a su casa a dar la conversación, a sacarle a pasear, a estar pendiente de que coma y de que se duche. En fin, estar un poco encima de él para que no deje de estar pendiente. O sea, porque es que la gente, las personas que sufren se suelen dejar muchísimo, se abandonan, se abandonan. Bueno, pues muchísimas gracias. Vemos que sigue habiendo gente buena, que sigue habiendo gente que se ofrece a los demás y gente que nos hace volver a creer en el ser humano. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y quisiera hacerlo dedicando a quien corresponda, por ejemplo, al señor Blesa, un maravilloso poema, uno de los poemas más bonitos quizá que voy a recitar yo hoy aquí. Y que dice así, lo tengo apuntado porque no quiero equivocarme, es una maravilla. Dice... En la celda que yo estoy hay un buen amigo mío. Él me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Y salgo llorando al patio igual que si fuera un niño. Y salgo llorando al patio igual que si fuera un niño. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Estas maravillas.